¿Están alegantes o todos allá? Están alegantes. Están alegantes. Mira, amigo, estamos acá, pero... no estamos en montañas. Vamos a ver. Vamos a ver, amor. Escucha que están alegantes. Escucha. Escucha. Es que está... ¿Dónde estamos? ¡Ah, Tomás! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Es que hay mucho lodo! ¿Qué tal el tema? Yo no estoy diciendo que es mi hermano. Pues sí. ¿Está bien? Sí. Es que aquí es mi compañero de hogar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y por qué le dice, amor? ¡Ay, no! ¡Recójalo! ¿Por qué le dice, amor? ¡Recójalo! ¡Porque yo no le he tirado el teléfono! ¡No, Eduardo Fernández! ¿Por qué le dice sí? Porque sí. Y es que me dice así como usted le dice a otro dulce yo también. Y hasta aquí se viene hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Hay un oso, un tigre aquí que te coma, va? Sí, imagínese. ¿Y nosotros allá estábamos? Allá estábamos nosotros. ¿Querés ponerme otra en la boca? Ya no se está riendo. Es igual que usted chatea con otra mujer. ¿Y cómo voy a poner yo? Sí, ya te vas a mí. ¿Por qué? ¿Qué hace el recete de ahí? Aquí no estamos riendo. No. No estamos riendo. ¿Qué hace, Eva? ¿Y quién se está riendo? Nadie. Yo no estoy jugando así con usted. Y yo estoy jugando así también. Vaya mucho. ¿Y usted no me hace eso? ¿Y usted no me hace eso? Es igual que mi papá. ¿Yo ni teléfono tengo? Ay, sí. Digamos. Eso no se va a escuchar. Yo ni teléfono tengo. Es igual que él dijo que es una de sus primas también que estaba chiquiendo con él. Pero yo no tengo teléfono. Pero usa el de su papá. Ya, ya, bórreme. Usa el de su papá. Ya, bórreme usted. ¿Cómo se llama? Usa el de su papá también. ¿Qué tiene que decir? ¿Uso el de mi papá? Ay, no. ¿Qué tiene? Por eso se vino hasta aquí. Si no quiere que le engañe, entonces deja de estar engañándose también. Si, imagínese que le hubiera pasado algo y uno no sabe nada. Si, imagínese que le hubiera pasado algo y uno no sabe nada. Si, imagínese que la gran vuelta está ahí hasta allá. Se quedaron las motras. Cuando escuchamos, quizás ambas de... Ajá. Pero ella me ha hecho bien que grabara. Que me viera a la persona como es usted. Ay, dice también. Es inocente. Yo no, yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Ay, digamos. Yo soy fiel. Es virgen también, dice. Uy. Yo soy fiel a la persona. Fiel. Pues sí. ¿Sabes que es cierto, Heidi? No. Persona fiel, dice. No le fregaba. Esta moto le quería dar a la muchacha. Tal vez sin piel la han dejado tal vez, va. Sí. Si uno quiere que le respeten, también que respeta. Ah, sí. Usted sí me respeta. Usted sí me respeta. Yo no le respeto, porque usted no me respeta. Desde antes no me respetaba usted. Ah, bueno, pues. Ay, no sé. Yo no deberías hacer eso. Sí. ¿Qué consejo me querés dar vos? También estás igual. Sí. No deberías hacer eso, porque ella vivís con ella. Diría yo que soy perfecto, no hablara yo. Nadie es perfecto. Yo sí soy perfecto, por eso hablo. Pues, digamos. Yo también no soy perfecto, por eso no hablo. ¿Qué clase de perfecto? ¿Cuál es mi error? Mi error? Estar con varias mujeres. Sí, pues. ¿Con cuánto me ha cachado? Enséñame la evidencia. Yo ya quiero ver. ¿Y el mensaje que yo tenía en mi teléfono? ¿Y qué? ¿Y qué decía ese mensaje? ¿O la primo? ¿Y ella no es su prima? No, sí, es cierto. Ay, resulta que usted. Porque si es su prima, debería decir Hernández. No, no, no. Así es en casaca, ustedes muchas casi son igual que con Adrián. Usted pide foto de hombre y Adrián le manda fotos. Y usted mandó a su padre. ¡Oh! Por favor, cállate de ahí. Yo no tengo. Es igual todo. Yo tengo, yo tengo otra cosa, va. ¿Qué teniente va a p***? Salchicha. Ay, pues es que va a p***. Dijo que dijo otras cosas, va. Salchicha. Le gusta el chorino. Así no se hace nada, muchachos. No, bueno. Es que... Imagínense que nos encuentren. ¡Ay! ¡David! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ay! ¡David! Si no miran dónde estamos, p***. Ahí estamos en un bosque. A mí me llamó... ¿Qué puedo yo? Pecha está la llamada. ¿No? Deme el teléfono. Deme el teléfono. Deme el teléfono. Yo así le hago cuando yo le pido el teléfono. Pues así me hace, me lo tira y me quebró mi teléfono, ¿se acuerda? Ah, porque usted estaba chateando con otra. Pero me quebró mi teléfono, ¿sí o no? No burla. Yo tengo derecho a quebrar el de usted. Sí. Yo lo hago, lo hago. Sí. Lo hago, mire, lo agarro. ¡Pah! Y me va a darle todo. Y le cobro también y voy a decir a Noé que le descuente ahí. No, porque Noé no tiene nada que ver conmigo. ¿Anda a salir de usted? ¿No es que están salando? No, si no es. Es cosa de pareja, no se tiene que meter en él. Ajá. Porque yo en el problema ya no me meto. Bueno, no uno es que otro, pues. Ajá. No voy mucho. Yo quiero, le quito el teléfono y lo pago solo porque ya no había problema. Y me compra otro. Así como quiere comprar el moto a la otra, cómpreme otro teléfono también. Que sea de manzana. ¿De manzana? Sí. Y lo come la manzana. También lo como la manzana. ¿Un iPhone? Sí. No quiere un iPhone ni señal tiene aquí en Guatemala. Sí. Pero cómpreme si me tiene mucho amor, dices. Diría yo que una mujer que me respetara, ahí se le compraría un iPhone. Diría yo que un hombre que me respetara, que no le dara moto a la otra. Me igual, así que los dos sean iguales. ¿Ahorita la moto? Usted dijo que iba a comprar una moto para la otra. Iba a comprar una moto para usted, pero usted descubrió, entonces ya no. Ay, no se mentira lo que no es mío. Digamos que me tachan a la culpa que es mío, dice. Como Noé no escondió nada abajo ahí. Noé no escondió nada. Te quemó. Mucha. Un gran unupo. Te dejaron dos palos, sabe. Ojalá que me llame otra vez. Ojalá que me llame otra vez. Escucha. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Deja mi teléfono. No estoy chingando el teléfono. No tengo ganas y que. No tengo ganas? Ahorita lo voy a llamar Llamalo David Te estoy llamando Te estoy llamando ¿Qué van a hacer con mi mujer? Si él quiere hablar conmigo ¿Qué van a hacer con mi mujer? ¿Quién es tu novia? Ahorita Mirate como hace Ella es mi mujer, yo te encargo que lo dejes de chingar Con razón que anda diciendo que yo soy su hermano Es igual No, es mi primo David te está pagando David te está pagando con la misma moneda ¿Por qué te lo vas a pasar ni coger a burro que te paga mi mujer? ¿Verdad que yo soy mi primo? ¿Ah? Que me lo pase a ella por favor Para pesarte todo yo voy para bancar Mi teléfono Te encargo de dejar de chingar a mi mujer Mi teléfono ¿Vas a recogerlo? ¿Vas a recogerlo? ¿Vas a recogerlo? ¿Te le llamar? ¿Vas a recogerlo? ¿Vas a recogerlo con él? ¿Vas a recogerlo con él? Lo vemos con él ¿Está hablando todavía? Sí, está hablando todavía Va, Geide Agarrale, agarrale, agarrale Ay, ay, ay David La mochila, la mochila Geide Ya vio Mira aquí es lo que pasa Mira aquí es lo que pasa Mira, ahí va, ahí va Ah, qué bajón Qué bajón, David Te dijo viejo, David Alá, qué bajón Davi, no es boxer la Geide Es tu calzón Es tu boxer, Geide Mira, va a ir a hablar otra vez Mira Ay, no Ay, no, Geide Qué escarabra Se van a lastimar mucho Vaya, Geide No, 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 no No tengo derecho a andar tocándome No, déme mi teléfono No tengo derecho a andar tocándome No, déme mi teléfono Sí, papá, déme mi teléfono No, no, ¿y qué? Déme mi teléfono No, quiero, ¿y qué? Por eso ve No, 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 no